¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Golpe a Golpe. Comenzamos una nueva edición de micro relatos, de historias, de aquellos boxeadores que arrancan con mucha ilusión y mucho esfuerzo para tratar de transformarse en grandes figuras del boxeo argentino. Empezamos el recorrido, junto a todos ustedes, en Golpe a Golpe. La vida en un puño. Al boxeo llegué por mi viejo, porque mi viejo cuando dejó de boxear empezó a entrenar a chicos acá en Villa Gesell. Ponía una garrafa, una madrita arriba y se ponía a pegar al puchi y aprendía solo prácticamente esas cosas. El trabajo, por lo menos acá en Villa Gesell, el trabajo de yeso es más que nada de mitad de año para arriba. Si no laburo en el yeso, laburo de albañil. Y si no, bueno, si no hay albañilería, no hay nada, acá tenés para pescar, tenés para cazar, así que de comer nunca te va a faltar. Muchachos, el 5 de septiembre hubiera cumplido 71 años Nicolino Loche. Quizá uno de los más carismáticos o uno de los más grandes ídolos que dio el boxeo argentino. Yo lo vi debutar en el Luna. ¿En el Luna? Yo lo vi debutar en el Luna y le vi ganar el campeonato argentino con Jaime Ginés. Con Jaime Ginés, yo también. El liviano. Quienes suben un ring profesional lo hacen seguramente por sus grandes cualidades boxísticas. Pero además, logran la admiración de todos los seguidores. Nuestro personaje del día es de General Madariaga. Los mismos pagos que hubo Alfredo Luero. El mismo que combatiera varias veces en el Luna par con peleas recordadas con el gran Ubisaco, por ejemplo. Pero está fincado en Villa Gesell, muy cerquita. La historia del personaje del día hoy es Mauricio Pereira, en Golpe a Golpe. Adelante. Bienvenidos a casa. Y vamos a tomar unos mates. Soy hija de Mauricio Pereira. Yo soy Patricia, la señora de Mauricio. ¿Cómo te llamás? Leandro. ¿Llamás? Mi papá de... ¿Qué leyes? Mauricio Pereira. Soy hijo de Mauricio Pereira. Soy de Villa Gesell, de profesión yesero. Y bueno, estamos acá en el gimnasio de las Cabreadas. Me crié mucho con la familia de mi vieja. Siempre entre... Como es una familia grande, fui siempre de estar con mis primos, que éramos, no sé, como siete, ocho primos que andábamos siempre juntos y... Bueno, hasta el día de hoy, generalmente ando con mis primos hoy. Nos juntamos a comer siempre. Seguimos manteniendo la relación que teníamos de chico. ¿Quién va a apagarte la luz cada noche? Te arrullarían la siesta. ¿Qué existe? Contale. Le tiró un tarrito con arena, le tiró un nene en la cabeza y le entró en los ojos. ¿Y vos hija? ¿Te pruebas hoy? No. Pero me dijo la profesora que vayas a la escuela, si podés ir el lunes a las ocho y media, porque tendremos que hacer reportajes. Le traje un dinosaurio de la pampa, un regalito. ¿No, pa? ¿Sí? Lástima que te portás re mal en el jardín, ¿eh? Bueno, entonces, cuando quiera decirte, no te voy a dejar en el jardín. ¿No? Al boxeo llegué, llegué por mi viejo, porque mi viejo cuando dejó de boxear empezó a entrenar a chicos acá en Villa Gesell. Una vez tuve el gimnasio en casa y él aprendía a pegar el puchi en la bolsa cuando estaba solo. Y ponía una garrafa, una madrita arriba y se ponía a pegar el puchi y aprendía solo prácticamente esas cosas. Y yo no pensaba que iba a ser boxeado de él. No quería tampoco, yo quería que estudiara. No era un súper inteligente, pero era más o menos andaba bien. Hasta la secundaria, en la secundaria se me complicó un poco todo. Y repetí, así que dejamos. Me dijeron, bueno, no estudiás, a trabajar. Y ahí fuimos al derecho al yeso. Y cuando repetía estaba orgulloso, contento, porque iba a la obra y iba a poder hacer boxeo. La madre, enojada conmigo. Y bueno, mirando, mirando, yo empecé a pegarle la bolsa, a pegarle al puchi, a saltar la soga, a hacer gimnasio con ellos. Y bueno, ahí empecé a entrenar y a aprender, porque de chico te queda más fácil todavía la guardia. Vas aprendiendo jugando. Y bueno, después, tuve un par de años enseñando y después cortó a mi viejo. Y cuando yo tenía 15 años, un boxeador de acá, el Colorado Álvarez, le fue a decir a mi viejo si le ayudaba a volver a pelear, porque había dejado un tiempito. Y ahí empecé a entrenar con el Colorado. Y a los tres meses que empecé a entrenar yo, empecé a entrenar porque siempre fui medio gordito. Fui tendencia a engordar rápido. Entonces empecé a entrenar para bajar de peso y a los tres meses estaba debutando de buceador. Con 15 años. Así fue mi comienzo. En Valkars. Y perdí la primera nomás. Estamos en la playa, estamos en el chalet de Don Carlos Gessel. Bueno, estuvimos moviéndonos un poco en el bosque, en la playa, en la arena, haciendo la gimnasia matutina. Y bueno, todo esto es para llegar lo mejor posible a la Unapar, en el mejor estado físico que podamos. Y bueno, vamos a seguir entrenando. César Cuenca es un rival muy difícil. Por algo viene invicto en tantas peleas. Por algo tiene cuatro coronas. Y bueno, pero igual vamos a intentar de ganarle y hacer un buen papel. Y en sí estamos entrenando para ganarle. Confianza no falta. Así que bueno, vamos a esperar un momento. Y el boxeo es, para mí es un hobby. Es un deporte que tomé como hobby. Sí, realmente. Porque no lo tomé como forma de vida. Sino lo tomé por algo que me gusta hacer. Y que lo disfruto haciéndolo. Lo disfruto. Muchachos, el 5 de septiembre hubiera cumplido 71 años Nicolino Loche. Quizá uno de los más carismáticos o uno de los más grandes ídolos que dio el boxeo argentino. Estoy en lo cierto. ¿Cuántos años hace que murió Nicolino 5? El 7 de septiembre del 2005. El 66 murió cuando tenía 6-6. ¿Por qué? Para tener idea de la proporción con nosotros. Porque somos toda gente que lo que pelea, ¿no? Sí, algunos mayores, ustedes. Yo lo vi debutar en el Luna. ¿En el Luna? Yo lo vi debutar en el Luna y le vi ganar el campeonato argentino con Jaime Ginés. Con Jaime Ginés. El liviano. ¿Era piloto? ¿La pelea de la Udoñón? ¿Ganó él o ganó la Udoñón? Yo tengo que hacer un reconocimiento histórico. ¿Cuál? Tenía tanta presión por mi proclividad a Loche. Tenía tanta presión. Loche había dividido la opinión. Exactamente. Si era boxeador o yo. Pero esa noche me parece que ponderé injustamente más lo que había hecho la Udoñón respecto a lo que había hecho Loche. La verdad es que cuando volví a ver la pelea, él había ganado Nicolino. Estamos hablando, perdón, estamos hablando para que la gente entienda, la primera pelea de la Udoñón con Loche, porque fue otra. No, no, después fue un paseo. Ganó Loche. Pero en la primera, ¿por qué fue tan discutida? Porque Loche cayó en el segundo round, ¿no? Sí. Cayó en el segundo round. Además le quita el invicto a la Udoñón. Claro. Pero había dos escuelas. No, no, el invicto se lo quitó Vicente Derado. La furia. Cuando Nicolino aparece en Buenos Aires, aparece también lo que se podría llamar un nuevo periodismo. Los Cherky, García Blanco, Miray. Y se genera una onda pro... Es Varsky. Es Varsky. Sí, una onda pro-Loche que choca un poco con el periodismo, no quisiera decir más viejo, pero más conservador. Y creo que esa escuela también se refleja en la forma de escribir, en la forma de expresarse. Sí, también había... Perdón. Y en la forma de ver el boxeo. Perdón, quiero agregar. También había escuelas. No, pero quiero agregar... Se luchó, había escuelas. O sea, la escuela de Bermuda era una escuela discutida. No, pero quiero agregar, además de maestros de escuela, se venía de un boxeo de la década del 50, donde era más tradicionalista, el bloqueador, el boxeador estilista, los choques y los clásicos, como vos recién decías. Sí. Y los Nicolinos, o el Nicolino, que era raro. ¿Cómo salió distinto? No tenía nada que ver. No tenía nada que ver ni con Sirilo Gil, que fue el primer producto que puso el Mocoroa a través de Paco Bermuda en Buenos Aires, que era un boxeador, era un estilista. ¿Antes que Carlos Arro? Clásico, ortodoxo. O igual que Carlos Arro. No, 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 mucho más, mucho más, cometió el error de pelear con el mejor Federico Thompson, fue terrible. Ahora, Nicolino no era boxeador. Nicolino no era ni un peleador ni un boxeador. No era boxeador. Entonces la gente a esta altura dice, ¿y qué era? ¿Qué era? Yo digo que era el único tipo que yo vi de los que pelearon acá que desdramatizó y le cambió la imagen al público que asistía en la pelea. Porque él desdramatizaba el boxeo y hacía festejar a la gente los esquives antes que los golpes. Y esto no ocurrió con nadie. Y se hacía una complicidad del público. Yo invité a alguna gente algunas veces para ver alguna pelea para que vieran el fenómeno, que era un fenómeno diferente del fenómeno del boxeo, que era que él hacía participar a la gente. La gente era cómplice de sus cuestiones. Bueno, a Tito al principio no le gustaba mucho. No, no le gustaba. No le gustaba, no lo quería, pero llenaba alguna parte. Era por ello. Sí, ya había una cuestión. Cuando le hubiera una parte, no dijo, este me convirtió. No, una cuestión de piel, ¿no? Así empezó. Así empezó. Y después, ¿por qué empezó a quererlo? No, y después, yo siempre digo que Nicolino era para Tito el hermano que le hubiera gustado tener a Tito. Tito se desvivía por Nicolino. Como el boxeador que más renegó Oscar Natalio Bonapena. Claro, también. Totalmente. No, no, pero sí. Pero que lo amaba, lo amaba Nicolino, ¿verdad? Bueno, Tito lo ayudó mucho en la era post-boxeo, cuando ya Nicolino había dejado... Tito lo ayudó siempre. Lo ayudó siempre. A noche y a todos. A todos. Tito ayudó a boxeadores que no pasaron una preliminar de seis rounds. Y que nadie lo supone. Y que nadie se enteró en la vida. Rocky Flores, por ejemplo. A todos. A todos. A todos. Tito ayudó a todos. Y Buten, el analgésico.